Yo creo que la Altuaga Reserva es un vino, mejor dicho, un vinazo que no te puedes perder porque te estarías perdiendo algo muy interesante. Hoy vamos a degustar nuestra Altuaga Reserva 2016, un vino que no se la voy a todos los años, sino las mejores añadas. Y está compuesto por varias uvas. La uva principal de este vino es un uva tempranillo tinto fino de viñedos de más de 45 años. De estos mismos viñedos también proviene un 1% de la uva albillo que compone este vino y en la mezcla final tiene también un 4% de cabernet subviñón de nuestra finca La Planta. Se han elaborado por separado y luego se ha hecho un cupás que ha permanecido en total casi unos 26 meses en roble francés. Y en este tiempo también incluimos la fermentación malolástica que se ha hecho en barrica de roble francés nueva. Se ha trasegado dos veces y yo creo que es un vino que es un fiel representante de lo que es la Ribera del Duero. Por sus contrastes, como la zona, que es una zona de contrastes, por su potencia, por su elegancia, pero sobre todo por ese terruño, esas notas minerales que tiene que nos trasladan directamente a la Ribera del Duero. Luego también vamos a encontrar las notas frutas, los frutillos rojos maduros y también algunos frutos negros como puede ser la picota o un poquito de arándanos. Todo bien envuelto, todo bien engranado y con un leve toque en segundo plano de algo de humo y especiados en boca. Vamos a ver que es un vino generoso, amplio, largo, profundo, con una muy buena acidez que da una vivacidad y una agilidad en la boca que nos va a ayudar a disfrutar de todas las comidas con las que lo tomemos. Vamos a ir a carnes, puesto que es un vino de cierta potencia, aunque no podemos desdeñar, pues a lo mejor, unas pastas con porcini, con sabores fuertes, ¿no?, de esa seta o, cómo no, con el hechazo de nuestra tierra, ¿no? Pero bueno, también vamos allá con unas carnes rojas, con unos guisos, unos pichones estofados de la tierra. Podemos hacer un maillaje bastante amplio, puesto que es un vino muy versátil, un vino que en boca es muy elegante, el tanino es suave, es un tanino que te abraza, sedoso. El proceso de elaboración de este vino comienza con la selección, la selección, la primera selección obviamente se hace en campo, la vendimia, la vendimia manual, el recolector no solo coge las uvas, sino que selecciona, pasando luego a la bodega, a las mesas de selección, se hace esa selección manual, por si acaso alguna uva no está en perfecto estado, y después de la selección manual y un despalillado con máquinas de precisión, lo que procedemos es a una selección óptica mecánica, o sea, queremos decir que hacemos una foto a cada uva con unos parámetros que los que no pasan estos parámetros o no alcanzan estos parámetros, esas uvas son rechazadas. Luego es encubado en pequeños depósitos y trabajamos 100% por gravedad. Vino vivo, alegre y fácil de tomar, muy accesible, pero rotundo al mismo tiempo, que nos va a dejar todo lo que Rivera del Duero significa.